Sí, la verdad es que hay una esperanza de que el conflicto minimice y se termine un poco la situación de violación de derechos humanos. Con esta firma del proceso de paz, nosotros consideramos que sí debe ser gradual, que los resultados no se van a ver de un momento a otro, pero que en el transcurso del tiempo la situación de violación de derechos humanos en el departamento y en esta zona minimiza con esa firma que han hecho los grupos que están negociando en La Habana y el gobierno nacional. Por su parte, el secretario de la Oficina de Atención a las Víctimas del Conflicto en Norte de Santander también se mostró satisfecho y por supuesto con la esperanza de que este primer paso se dé en un departamento donde infortunadamente las víctimas del conflicto son demasiadas. Hemos tenido casi ocho procesos, pero este ha sido el más adelantado. El 26 de marzo estaremos en la firma del acuerdo final, luego en mayo en la dejación de las armas y en junio ya estaremos hablando de una participación política efectiva. Desde aquí llamamos al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, a los demás grupos armados para que se vinculen y en Norte de Santander se pueda respirar verdaderamente ambientes de paz. También los jóvenes quisieron pronunciarse sobre este tema. Ellos aseguran que este es el momento en el que están dadas las condiciones para cambiar nuestro país. Sí, pues yo no pertenezco a ninguna clase política ni nada, pero yo sí creo en el proceso de paz y pues para lograr grandes cosas debemos iniciar por algo corto. Claro, me parece muy positivo primero desde el punto de vista de que todos debemos conocer el proceso de paz. Es algo en lo que todos estamos involucrados, no debemos sentirnos ajenos al conflicto, así no hayamos sido víctimas directamente. Estamos totalmente apoyando este proceso de paz. Es muy importante porque a nivel general nos compete a todos. Debemos consolidar el Estado Social de Derecho que se está en Colombia, el Estado Social de Derecho en el cual creemos en la paz y la justicia transicional. Gracias.